Luego de un proceso de más de 300 años de formación, la nación venezolana se ha consolidado, así como también acumulado un valioso patrimonio histórico y cultural que constituye la herramienta esencial con la cual podrá afrontar los cambiantes retos del mundo contemporáneo. Ya los venezolanos a comienzos del siglo XXI se presentan como una nación unificada a pesar de la diversidad de orígenes, tanto maracuchos como andinos, caraqueños, orientales, llaneros, guayaneses, margariteños, coreanos, maracalleros y otros más se sienten parte de una sola comunidad. Las manifestaciones culturales de cada una de estas regiones representadas en la música, el folclore, las comidas típicas, la artesanía, el baile, la escultura y la pintura han sido asimiladas por todo el colectivo del país, quienes aceptan estas representaciones y creaciones como elementos de la identidad nacional. Sin embargo, se generó una coyuntura compleja desde el propio comienzo del siglo XXI, que se ha manifestado en una crisis profunda y sostenida. Dificultades económicas, obsolescencia de modelos políticos y cambios en los paradigmas sociales han llevado a transformaciones en la estructura y en las instituciones del Estado, tan vinculadas a las dinámicas de la nación. El rechazo y apoyo a estos cambios ha sido la tónica de las últimas décadas. En el ámbito económico, el país ha vivido uno de los periodos históricos más difíciles, en el cual se han registrado los niveles de inflación más altos del mundo. Esta realidad generó un inédito proceso o comportamiento en la cultura de los venezolanos como lo es la emigración. De ser un pueblo receptor e influenciado por los inmigrantes, los venezolanos han tenido que abandonar el país para huir de la situación económica. Se registran, para finales del año 2019, según la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 5 millones de inmigrantes venezolanos, un alto porcentaje de la población total del país. Ya la nación presenta un nuevo aspecto, una nueva modalidad. No se encuentran solamente los venezolanos alojados en el territorio nacional, sino en diversos países. Se ha expandido y proyectado espacialmente el ser venezolano. Tanto en Sudamérica, como en el centro y en el norte del continente, en Europa y en Oceanía, se encuentran venezolanos viviendo, trabajando para lograr su sustento y alcanzar sus metas de vida. Los mismos han organizado asociaciones, mutualidades, equipos de trabajo y reuniones similares para apoyarse y, en algunos casos reconocidos, enviar ayudas familiares y conocidos en Venezuela. Las dinámicas contemporáneas impulsaron estas inéditas formas de asociación para los naturales del país. Una realidad histórica es digna de rescatar en este momento. Las naciones, como hemos estudiado, se construyen, evolucionan con el paso del tiempo, se van cohesionando y consolidando para lograr sus objetivos existenciales. Este proceso genésico les da identidad, fortalezas, capacidades, herramientas y experticias históricas para afrontar las dificultades y retos que los cambios en el tiempo presentan. Los venezolanos están y seguirán existiendo, desarrollando cada vez más sus capacidades, sus potencialidades y manifestaciones culturales, elementos que le han dado singularidad, especificidad y los cuales le han otorgado un puesto privilegiado en el ámbito de las naciones. Cabe preguntarnos entonces, ¿cuál es el futuro de la nación venezolana? Quiero ver el futuro de las naciones que atraes en este momento. Resa de ayudarles a su un número de plas.